Buenos días niños, estamos nuevamente aquí con ustedes a través de la tecnología para mandarles un saludo y simplemente decirles que pase bonito, que se cuiden, no salgan de la casa y cualquier duda respecto a los trabajos, pueden hacer en mi correo y en el celular, estoy dispuesta a atender y estar en cualquier lugar que tenga. Un saludo. ¡Gracias!